Hoy el Master le presenta Torito Bayad Kron GNV Plus. Si buscas una mototaxi que maximice tus ganancias, la Kron GNV es tu mejor opción. Cuenta con un tanque GNV de fábrica con capacidad de 30 litros, un tablero plus completamente renovado y llantas sin cámara. Cuenta con el poder de la hipercombustión patentado por Bayad, lo que te permite tener un buen desempeño y rendimiento. Con la versión GNV ahorrarás más. Maneja más cómodo con los asientos ergonómicos y el tablero plus. Como les mencioné, ahí está el tanque de GNV de 30 litros. La marca Bayad ofrece tres mantenimientos gratuitos y una garantía de 20 meses o 20.000 kilómetros de recorrido o lo que ocurra primero. Esta mototaxi Kron GNV trae la fibra equipada con lunas de vidrio, lunas eléctricas, todo el interior es contraplacado liso de color negro. Si nos damos cuenta, la puerta se puede abrir a 180 grados. El nuevo tablero plus disfruta de su tablero integral y elegante con sus centros de indicadores. En versiones GNV trae su autoradio y sus dos parlantes incluidos y el shock de arranque en frío lo tiene en el manubrio lado derecho. Solo en versión GLP trae los asientos más amplios. En la puerta delantera trae lunas eléctricas, manijas de auto, el techo panorámico, sunroof, dos ventiladores, luz de salón, una cajuela en la parte superior, su autoradio de 7 pulgadas y dos parlantes incluidos. Como les mencioné, todo el interior es contraplacado liso de color negro. Las ventanas del pasajero son lunas pivotantes y en la maletera trae dos parlantes incluidos. En total ya tienes cuatro parlantes dentro del vehículo y lunas de vidrio en la última ventana. Abrimos la puerta y vamos dentro del vehículo. Si nos damos cuenta, lo bueno es que en la fibra clásica las puertas se abren a 180 grados. No vas a tener problema cuando los pasajeros quieran abrir toda la puerta. Eso es lo bueno de una fibra clásica. En este caso es una fibra equipada. Tiene una manija ploma para abrir la puerta y una manija roja para poder jalar y cerrar la puerta. Vamos en el interior. Lunas pivotantes para el pasajero, lunas eléctricas para el conductor, su techo sunroof, dos ventiladores, luz de salón, una cajuela, su autoradio y sus dos parlantes incluidos. Y su elegante tablero plus. En la versión GNV trae su autoradio y sus dos parlantes incluidos. ¿Qué más tenemos en esta fibra? Todo es contraplacado liso de color negro. En la parte de atrás trae sus dos parlantes incluidos con sus luces adicionales. También puedes adquirir con asientos deportivos. Ya depende de ti, ¿no? Cómo te gustaría la mototaxi tunearlo. Ahora sí, en la parte de atrás tenemos la cámara de retroceso. Ahí está la cámara de retroceso. Ahí está la cámara de retroceso para que puedas retroceder tranquilamente. Y es original de fábrica a GNV. Ahí está su logo de GNV. Cuenta con el poder de la hipercombustión al tener doble bujía. Optimiza tu combustible. Motor UG Smart. En la versión gasolinero trae un sensor de temperatura. Y en versión CLP y GNV no trae. El filtro de aire con doble capa incluyendo nueva espuma adicional para mejor filtrado de partículas más pequeñas. Motor 4 tiempo GNV. String Spark. Doble bujía. Enfriado de motor. Aire forzado y aceite. Cilindrada 198.88 centímetros cúbicos. Diámetro por carrera 63.5 x 62.8 milímetros. Torque GNV 14.5 Nm a 3.500 RPM. Potencia 8.78 HP a 5.000 RPM. Capacidad de tanque GNV es de 30 litros igual 4.5 kilogramos. Reserva de gasolina 3 litros. Como es dual, el tanque de gasolina siempre es pequeño. Embrague multidisco húmedo. 7 discos. Bujía 2 unidades. Champion RG6HCC. En Bosch UR6CC. Transmisión engranaje constante. Operación manual. 4 hacia adelante y 1 hacia atrás. Arranque encendido eléctrico. Sistema eléctrico 12 voltios. Batería 12 voltios 32 amperios. Faro 35 slash 35 watts. Luz del conductor 5 watts. Luz trasera 5 slash 21 watts. Luz de freno 5 slash 18 watts. Lampra indicadora lateral 10 watts. Bocina 12 voltios. Luz de reversa 10 watts. Luz del conductor 5 watts. Radio de giro 2.880 milímetros. Chasis monocascos. Freno tipo tambor de zapata de fricción de expansión hidráulico. Estacionamiento. Zapata de expansión mecánico. Tamaño de rueda. Llanta delantera trasera. 4 guión 8 slash 6 PR. Aro de una pieza. Llanta sin cámara. Presión delantera 2.1 kilogramos centímetros cúbicos o igual 36 psi. Presión posterior 2.4 kilogramos centímetros cúbicos o igual 40 psi. Dimensiones del vehículo. Largo 2 metros 63 centímetros 5 milímetros. Ancho 1 metro 30 centímetros. Alto 1 metro 71 centímetros. Peso del vehículo 348 kilogramos gasolinero. 370 kilogramos en GLP. Y aproximadamente 390 en GNV. El peso del vehículo son referenciales. Sabemos que la mototaxi viene en lona. Aquí en Perú agregamos la fibra. Y tenemos variedades de fibra. El tablero plus está elegante. En el lado derecho tenemos el freno de mano. Debajo del tablero tenemos la palanca de retro. Y en el lado izquierdo tenemos la palanca manual de arranque. Y esta fibra clásica deportiva está elegante. Está bien equipado. Me llama mucho la atención. Especialmente las lunas eléctricas. Y lo mejor que es a GNV. Con 9 soles diarios recorres un aproximado de 140 kilómetros. Y esta motito la encuentras en la tienda altiplano Elma que se encuentra en Villamaría del Triunfo. Ahí en la descripción del video el número de celular y la dirección exacta de la tienda. Nos vemos en un próximo video. Eso sería todo amigos. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.